El Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha mejorado la calidad de su circuito quirúrgico implantando un sistema de trazabilidad inalámbrica pionero en España. Este sistema permite localizar al paciente en todo momento dentro del bloque quirúrgico, informando en tiempo real a sus familiares en qué punto del proceso se encuentra. La espera es la misma, pero ganan en tranquilidad. Este sistema se adapta al paciente desde el momento que entra en el hospital. Cuando se identifica, se le coloca una pulsera que va a decirnos en qué momento está el paciente a lo largo de todo el bloque quirúrgico, transmitiendo esa información con filtros diferentes al profesional y a los familiares que se encuentran fuera. Este sistema no solo tiene beneficios para el paciente y sus familiares en términos de información y seguridad, sino que también supone ventajas para los profesionales y la organización de su trabajo del bloque quirúrgico. Dentro del proceso de digitalización que estamos haciendo en nuestros hospitales, en este caso el proyecto tiene tres objetivos fundamentales. El primero relacionado con la seguridad del paciente, con una serie de detección de alertas o necesidades que ayudan a que este sistema sea más seguro, facilitando también la realización del checklist en sus tres fases quirúrgicas. En segundo lugar, nos ayuda a gestionar mejor los recursos dentro del bloque quirúrgico, priorizando en determinadas ocasiones determinados procedimientos. Por último, lo que queremos mejorar es la experiencia del paciente. Una de las características diferenciales de este sistema es su carácter multidisciplinar, indispensable para el éxito de cualquier proyecto de transformación digital. Además, el proyecto se completa con un innovador sistema de control por voz y gestos de los equipos dentro del quirófano. Además, podemos complementar el checklist. El equipo nos dicta las preguntas y mediante comandos de voz cumplimentamos el formulario. Esto nos permite ofrecer al paciente una cirugía más segura, efectiva y afectiva.